Causas de insomnio El insomnio puede ser causado por condiciones psiquiátricas y médicas, los hábitos no saludables de sueño, sustancias específicas y ciertos factores biológicos. Recientemente, los investigadores han comenzado a pensar en el insomnio como un problema cerebral en el que no se puede dejar de estar despierto. Tu cerebro tiene un ciclo de sueño y un ciclo de vigilia. Cuando uno se activa, el otro se desactiva. El insomnio puede ser un problema al formar parte de este ciclo. Es importante entender las causas que te provocan las dificultades para dormir. Causas médicas del insomnio Hay muchas condiciones médicas que pueden llevar al insomnio, como por ejemplo, alergias nasales y sinusuales, problemas gastrointestinales como el reflujo, problemas endocrinos, artritis, asma, condiciones neurológicas, dolor crónico y dolor de espalda baja. La apnea del sueño es otro trastorno del sueño relacionado con el insomnio. Diversas enfermedades pueden mantener a algunas personas despiertas, por ejemplo, aquellas enfermedades que causan dolor. Las drogas y algunos medicamentos recetados a veces pueden interferir con el sueño. El insomnio y la depresión. El insomnio puede ser causado por condiciones psiquiátricas como la depresión. Las luchas psicológicas pueden hacer que te sea difícil conciliar el sueño. El insomnio y la ansiedad. La mayoría de los adultos han tenido algunos problemas para dormir porque se sienten preocupados o nerviosos. Pero para algunos es un patrón que interfiere con el sueño de manera regular. El insomnio y el estilo de vida. El insomnio puede ser activado o perpetuado por comportamientos y patrones de sueño. Los estilos de vida poco saludables y hábitos de sueño pueden crear insomnio por su cuenta o pueden hacer que el insomnio sea causado por otro problema peor. Algunos estimulantes pueden interferir con el sueño. Los tres culpables comunes son el alcohol, la cafeína y la nicotina. El insomnio y la alimentación. Ciertas sustancias de actividades, incluyendo los patrones de alimentación, pueden contribuir al insomnio. Si no puedes dormir, revisa los siguientes factores. Alcohol, cafeína, nicotina y comidas pesadas. El insomnio y el cerebro. En algunos casos, el insomnio puede ser causado por ciertos neurotransmisores en el cerebro que se sabe que están involucrados con el sueño y la vigilia. La preocupación por el estado de vigilia. Quizás recuerdes las circunstancias en las que has estado despierto por la noche. Puedes pensar que despertarte por la noche no es normal y que estés preocupado por poderte volver a dormir. Puede que cada vez que te despiertes por la noche mires el móvil o el despertador para comprobar qué hora es. Esto puede hacer que te sientas irritado o ansioso y que seas más propenso a recordar los momentos de vigilia. Puedes tener la impresión de haber pasado una mala noche de sueño, incluso cuando la cantidad total de tiempo que has dormido haya sido normal. Expectativas poco realistas. Algunas personas simplemente solo necesitan dormir menos horas que otras. Si tu patrón de sueño no ha cambiado y no tienes sueño durante el día, es probable que estés durmiendo lo suficiente. Las personas mayores y las personas que hacen poco ejercicio tienden a necesitar menos horas de sueño. Algunas personas piensan que deben echarse una siesta durante el día y después dormir ocho horas por la noche. Círculo vicioso. Cualquiera que sea la causa inicial, si te preocupas por la falta de sueño y por sentirte cansado al día siguiente, son razones comunes para que el problema empeore.